El sueño de los mariachis es poder cantar aquí, en mi tierra coculense, donde yo mero nací. Tus suanes me enamoraron por su bella inspiración. Pa' Santiago, pa' San Pedro, pa' San Juan, pa' la ascensión. Aquí está mi corazón, te lo dejo para siempre, a mi pueblo de Jalisco, que es orgullo de su gente. Cocula de mis amores, yo nunca te olvidaré, te quiero con toda el alma, como tú sabes querer. Cocula, te amo de corazón, no hay lugar en este mundo que tenga tu tradición. Cocula, tu historia lo dice todo, eres cuna del mariachi, para el mundo, un gran tesoro. Cocula, Cocula, la cuna del mariachi. Letra y música del aquí presente, del maestro José Hernández, director del Sol de México. Amables amigos, cuando vayan ustedes, o los que están radicando en Los Ángeles, California, no se les olvide ir a saludar al maestro José Hernández, a su negocio, a su restaurante. El cielito lindo, allá los va a estar esperando. Si hay un enamorado de Cocula, de la cuna mundial del mariachi, ese es el maestro José Hernández aquí presente. Fuerte el aplauso, porque quiere estar aquí nuevamente con todos ustedes, en un futuro no muy lejano. Nos lo ha prometido. Unita canción que nos ha traído aquí en Cocula, esperamos interpretarla en la música especial. En estos momentos, el mariachi va a acompañar al maestro José Hernández, y él quiere entregar de sus propias manos, este marco en el que se encuentra la letra de esta canción, al ciudadano presidente municipal, para que el mismo sea exhibido para conocimiento y deleite de todos ustedes, en el Museo del Mariachi de Cocula, Jalisco. Hace entrega el maestro José Hernández al presidente municipal. Muchas gracias. Quiero que sepan que a todos nosotros, como dice ese retinto que interpretamos la música mexicana, ustedes nos inspiran a nosotros, y es un regalo que de veras lo hago de todo corazón, y con toda la humildad del mundo. Los quiero mucho, quiero que sepan, los quiero mucho. Dios los bendiga a todos.